Me gusta el chorizo Algo anda mal Para empezar bien el día hay que desayunar bien bacán Por eso hoy nos vamos a Donny Vans No saben el olor al café que hay en este lugar Cuando tú vas ingresando a Donny Vans Te inunda ese olorecito al café, es lo más rico Este video es una recomendación totalmente Como el video anterior de la mejor hamburguesa de Manchala Este es el mejor tigrillo que tiene este lugar Al menos desde mi perspectiva Este se llama tigrillo campesino y tiene un montón de cosas Primero su buena porción de tigrillo bañadito con quesito rallado Tiene huevito con jamón picado Y tiene su buen pedazo de chorizo de ternera Vamos entonces a hacer el acto probatorio ya que estamos aquí Que tenga un poquito de todo Yo recuerdo que durante la pandemia trabajaba en el ECU 911 con el gobernador Y siempre pedíamos Desde aquí de Donny Vans la gente pedía café Yo me pedía uno de estos y ya no comía durante todo el día No me daba hambre, estaba riquísimo y me llenaba full Así que vamos a ver si funciona esta vez El tigrillo como tiene que ser un buen tigrillo está suavito Está suavito y el quesito arriba también O sea tiene queso adentro y tiene queso arriba Momento ratatouille del video Cuando yo era pelado y me iba para la escuela Mi mamá hacía tigrillo Yo en esa época no sabía que se llamaba tigrillo Yo le decía picadito Porque era verde con quesito y huevito Eso era todo Gracias, esa era mi comida favorita antes de irme a la escuela Y pues sigue siendo mi comida favorita al parecer Creo que acabo de encontrar mi primer patrón de la Hama me llama Y es que me gusta Me gusta el chorizo Como lo vieron, mi hamburguesa favorita tiene chorizo Y mi tigrillo favorito tiene chorizo ¿Estaré tratando de decir algo? No lo sé Pero lo que sí sé es que Don Iván queda 100% comprobado Y recomendado en esta ruta gastronómica de la Hama me llama 100 de 10 Cuando me estaba yendo de el local La dueña me regaló esta cajita de galletas Que la vamos a probar ahora mismo Tenemos esta con chispitas de colores Estos corazoncitos Uf, con chispitas de chocolate Este corazoncito simboliza lo mucho que te quiero Están bien dulcecitos Esta con chispitas de colores Saben a chabelita Qué rico Sabe a chabelita Si van para Dennyvans Cómprense una de estas cajitas Me lo van a agradecer Mi favorito El corazoncito Qué rico Por mi parte Hasta aquí llego yo Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo Y si fue así No olviden suscribirse Si no se han suscrito Y darle un buen like a este video Si todavía no se lo han dado Muchas gracias por todo el apoyo Y si aún no han visto los videos anteriores Se los dejo en la descripción En los comentarios Cuéntenme algún lugar en Machala Chévere Para ir a conocer Y para recomendar Y ya que están en los comentarios No olviden decir Qué rico Sabe a chabelita Y qué buen video Me acabo de ver El día de hoy carajo Nos vemos Nos vemos el día de mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!